En las noticias recibió la denuncia de un ciudadano que manifiesta haber tenido un altercado con personal de la salud que llegó en una ambulancia de una clínica de la ciudad a atender un accidente de tránsito en el que se vio involucrado. El día sábado 3 de septiembre tuve la desafortunada situación de que tuve un accidente más o menos entre 19 con 48 cerca al parque del reloj, una moto me golpeó por la parte trasera, desafortunadamente cuando yo me bajo a mirar la situación obviamente hacemos todo lo pertinente para primero salvaguardar la vida del señor, Posterior a eso llamamos a unas ambulancias, llegaron de la clínica primero de mayo del 266, llegaron casi 4 o 5 ambulancias me recuerdo. El chico de la moto que era más o menos de unos 16, 17 años le coloco yo, no tenía ninguna clase de documento, ni identificación, ni de pronto el SWAT de la moto, ningún papel, o sea en realidad no tenía ningún documento que demostrase la posesión de esa moto. El ciudadano manifiesta haberse sentido acorralado por no haber querido prestar su SWAT para la atención médica pertinente del ocupante del otro vehículo. Pues lo primero que se debe hacer en este caso considero yo era que debían atenderlo por el documento o por los papeles de asegurabilidad de la moto o del seguro de la moto, pues el SWAT en este caso. Él no lo tenía, no lo pudo dar, entonces me empiezan a mí las personas que llegan de salud, digamos de las ambulancias, me empiezan a exigir pues que yo arregle con el muchacho y que intente entregar mi documento, mi seguro. Yo me niego a eso, hay como un intercambio, como si ellos fueran digamos juez y parte, realmente yo me, pues no estoy de acuerdo con eso y el muchacho me increpa a pelear. Se saca la camisa, uno de los funcionarios, el que manejaba la ambulancia, me increpan a mí a pelear, el uno se saca la camisa, el otro se saca la camiseta. Agreden también a un amigo mío que es el asesor de seguros y pues ese es el hecho que yo quiero denunciar para que realmente no le siga pasando a las personas que obviamente estas declaraciones las doy bajo mi total responsabilidad porque pues obviamente uno teme por alguna represaria que se pueda presentar con este tema, pues obviamente también quiero hacer responsable obviamente también a esa parte porque pues la verdad temo también que pueda haber alguna represaria contra mí por la denuncia que voy a realizar. Esta persona hace el llamado a las entidades competentes para que se regule este tipo de empresas y evitar estas situaciones.